hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león en el día de hoy señores estaremos hablando de vladimir guerrero junior que al final tuvo que bajar la cabeza contra los yankees de nueva york y usted se va a enterar el por qué estaremos hablando de un jugador lanzador cometerá a una cirugía y estaremos hablando de fernando tatis junior y la mala noticia con el equipo de los padres de san diego así que pendiente a estas informaciones antes como siempre quiero recordarte que por ahí debajo te voy a dejar un link ese link va a llevar directamente a las entrevistas que estamos realizando con los peloteros de grandes ligas no has visto ninguna de ellas entra a ese link que ahí encontrarás entrevista con o'neil cruz a roly chat man era antoni domínguez el mundo sosa entre otros jugadores así que ve y aprovecha dicho esto sería que le des like te suscriba y actives la campanita notificaciones esto nos ayuda a nosotros a seguir creciendo estamos a ley de 20 y pico de suscriptores para llegar a los 42 mil así que tú lo estás viendo y no estás suscrito pues suscríbete dicho esto empezamos con la primera información de este vídeo y es que una de las peores pesadillas de los fanáticos en san diego se ha hecho realidad luego de que se anunciara la baja de fernando tatis júnior quien tendrá que estar fuera de la mlb por algunos días una lesión bastante importante para el equipo de los padres de san diego este lunes pasado o sea ayer my chief informó a algunos periodistas entre ellos amni helibro de san diego y union que el jardinero estrella fernando tatis júnior había sido colocado en la lista de lesionado al parecer el dominicano tiene una leve reacción de estrés en su cuadriceps derecho chief manager de los padres de san diego aseguró que es un problema óseo lo que significa que tatis aún podría jugar pero el equipo no se arriesgará así que mejor optaron por descansar lo lo que podría abarcar el receso del juego de estrella el cual se llevará a cabo del 15 al 18 de julio de este año por lo pronto los padres de san diego han hecho movimientos o han hecho otros movimientos seleccionando al jardinero rice johnson quien tomará de inmediato acción dentro de la y no apareciendo la noche del lunes en el primer juego contra los nacionales de washington el jardinero jose asoga será opcional junto con el derecho johnny brito las cosas no están marchando del todo bien para el equipo y un árbitro estaba programado para comenzar hoy martes pero tiene inflamación en el codo lo que retrasará aún más su regreso con los padres de san diego y cae está señores como todos ustedes lo saben esta temporada 2024 ha sido la temporada de las lesiones realmente todos los equipos de grandes ligas por lo menos un jugador tienen lesionado del rostre de grandes ligas y es lamentable así que no vean esto como qué es algo grave simplemente el manager no se quiere tomar el riesgo de perder a tatis por muy buen tiempo por eso le van a dar el descanso para que ese ese problema de estrés que él tiene pueda hacer pueda volver a su lugar a tranquilizarse es mejor evitar que lamentar y que no lo esperen por mucho tiempo ya que él esté fuera pasando con la siguiente información que tenemos por aquí y es que el relevista de los tígeres de detroit alex lunch se someterá a una cirugía que pone en duda si regresará o no en lo que resta de la temporada 2024 el club no ha proporcionado ningún tipo de calendario de regreso lo que podría ser más preocupante aún de acuerdo a evan peck soy del detroit free press el relevista de los tígeres de detroit se someterá a una reparación de una abusión en su derecha la próxima semana la lesión ocurrió durante su aparición en triple a abandonando su novena salida en liga menores con evidente dolor o sea sentía mucho mucho dolor un total para un o sea una pesadilla total para el ex herador detroit un año atrás consiguió 26 salvamentos obteniendo una efectividad consecutiva por debajo de cuatro con tasa de ponches y rodados superiores entre el 2022 y 2023 sin embargo su control fue el problema lo que terminó afectando los los primeros meses de la temporada lang y yo base por bola a un porcentaje muy alto señores 18 por ciento a los bateadores que enfrentó en 21 apariciones en grandes ligas permitiendo 16 carreras en 18 entradas y dos tercios ahora su lesión podría tener un impacto en la trayectoria del servicio el lanzador lunch ingresó a la campaña 2024 con dos años y 112 días de servicio en la mlb el umbral de 172 días marca un año completo lo que significa que necesitó 60 días o necesita 60 días en el roster de la mlb o lista de lesionados para alcanzar el umbral de tres años en este 2024 detroit optó por lunch después de 56 días dejándolo a un par de días de la marca de la marca de tres años esto también señores lo equipo mayormente lo utilizan para hacer su rejuego como miren como escuchen esto son 60 días para poder alcanzar ese umbral y ellos lo dejaron a cuatro días 56 días o sea levantaban cuatro días para eso eso no parecía un gran problema cuando el equipo esperaba retirarlo en relativamente poco tiempo es más preocupante ahora especialmente si su temporada ha terminado si lunch pasa el resto de la temporada en la lista de lesionados de la liga no alcanzarán menores no alcanzará la marca de los tres años eso retrasaría un año su camino hacia la agencia libre y probablemente más significativamente le impediría llegar al arbitraje el próximo invierno como se esperaba inicialmente o sea señores y él no alcanza esos cuatro días que le falta el invierno del año que viene él no podrá ir al arbitraje y la agencia libre se le alargaría más quien gana en esta situación juega en el equipo no sé si ustedes se acuerdan antes de subir a unir cruz creo que son fue en dos años atrás que no subieron acabándose creo que el año 2022 y más no recuerdo y después el 2023 él iba a empezar en grandes ligas y el equipo decidió enviarlo para triple a y después subirlo que ellos se manejan de esa manera supuesta delegadamente así que ahí está señores pasando con la siguiente información y esta información y me llama mucho a la atención vamos a hablar de vladimir guerrero júnior que al parecer que al parecer le cayó en la boca y ustedes saben qué anteriormente señores la de mil guerrero júnior había estado dando una clase de declaraciones contra de los yankees nueva york en la cual cuando él comenzó a hacer eso no deje de seguirlo como muy apoyarlo porque yo decía este muchacho con talento en vez de estar hablando con la boca que se ponga a hablar con el bate él decía que todo comenzó por una entrevista que quiero una república dominicana en donde él dijo que él no iba a los yankees ni por un millón de dólares un millón de dólares creo que fue o mil millones no sé sé que por ahí es que está y eso se volvió viral y de él siguió diciéndole entrevistas que no jugaba en el con el con los yankees ni loco y le preguntaban y si el equipo de Toronto te quiere cambiar que va a pasar y el decía el equipo de Toronto no es loco y seguía atacando a los Yankees y seguía atacando a los Yankees pues señores este año ustedes saben todos los rumores que hay de cambio en el equipo de Toronto y especialmente Vladimir Guerrero Junior que buena para los Yankees y suena para el equipo de los Mediarro de Boston pero lo que más suena es de que ellos lo van a cambiar o lo podrían cambiar el dueño o el gerente, el manager dijeron que ellos no lo iban a cambiar que se iba a quedar ahí pero siempre esto es para calmar un poco las aguas resulta que hace varios días atrás Vladimir sorprendió al mundo pelándose así saben que él tenía Drelax se peló de esa manera todo el mundo comenzó a familiarizarlo con los Yankees y el cambio de que bueno aquí viene el cambio pues señores creo que ayer Vladimir Guerrero Junior dio una entrevista o dio unas declaraciones en donde él habla acerca de los Yankees que aparentemente ya él entendió el negocio de que esto es un negocio de que eso que él decía que él no jugaba con los Yankees hoy en día al parecer ya lo aprendió ¿cómo? con mucha charla con su padre Vladimir Guerrero talón de la fama que seguro le fue limpiando el cerebro y la mente porque yo decía si el equipo de Toronto decide cambiarte para los Yankees ¿qué tú vas a hacer? te vas a retirar de la grande liga porque tú dijiste que tú no jugabas nunca con ellos pero ahora señores todo ese fango que él le tiró a los Yankees en esa entrevista se cayó toda encima porque ahora tuvo que cambiar la versión porque posiblemente pudiese estar cayendo en los Yankees vamos a escuchar esto vamos a escuchar qué fue lo que dijo Vladimir Guerrero vamos a escuchar esta noticia porque a ti como yanquista te va a gustar que posiblemente Vladimir Guerrero Jr. caiga en el equipo de los Yankees porque anda necesitado de un primera base así que vamos a escuchar previo al inicio de la serie contra los mediarroas de Boston Vladimir Guerrero Jr. fue entrevistado por un periodista del portal Virus Deportivo con quien charló largo y tendido sobre la grama del Penguin Park y habló acerca de qué sucedería si su actual equipo a su lejos de Toronto lo llegasen a cambiar este verano a los Yankees de Nueva York la actitud del primera base dominicano es muy diferente a la de hace par de años atrás cuando aseguró que jamás jugaría en la MLB con los Yankees de Nueva York y que él te encantaba darle paro a los Yankees de Nueva York esta vez Guerrero Jr. dejó la puerta abierta a los Yankees de Nueva York para un posible cambio con el conjunto canadiense el cual ahora mismo marcha con pocas aspiraciones de alcanzar a la post temporada tras una decepcionante campaña o sea el equipo de Toronto muy difícil hagan los play-offs este año y eso activa más el rumor de cambio cuando el entrevistador le cuestionó a Vladimir Guerrero Jr. ¿qué haría si los azulejos lo enviaran a Nueva York antes de que venza la fecha límite de cambio que es el 30 de julio este respondió este respondió pero de sangre 100% dominicana 25 años de edad nació en Montreal esto fue lo que respondió Vladimir Guerrero Jr. Yo soy un trabajador un profesional y salgo al terreno a jugar hablé con mi papá y con mi familia a veces uno dice cosas esto es un negocio y dije que yo no iba a hablar más de este tema con los yanquis pero el equipo que me elija es porque me necesitan obviamente y estaré feliz de ayudar a ese equipo pero ahora mismo estoy enfocado en ayudar a los azulejos de Toronto tratando o tratar de sacarlo de esta mala racha en la que se encuentra esto lo expresó él en el Fairway Park ayer lunes de manera extraoficial se dice que Vladimir Guerrero Jr. podría ser utilizado por Toronto como una valiosa moneda de cambio en la fecha límite cada las pocas posibilidades que tener diría el equipo de clasificar a los playoff en lo que va de este año Vladimir Battea de 86 368 de promedio de envasarse 429 de slogan con 10 cuadrangulares y 36 carreras remolcadas así que ahí está señores yo siempre lo dije todo el fango que él habló le cayó en la boca porque ahora deja las puertas abiertas ¿por qué? porque el equipo de Toronto lo tiene como posible pieza de cambio ¿eh? entonces yo siempre he dicho cuando uno va a decir algo uno tiene que tener cuidado y más donde uno no trabaja porque tú puedes decir lo que tú quieras escondido pero donde tú trabajas porque yo siempre dije que el equipo de Toronto te quiere cambiar para los Yankees la misma pregunta que le hice el periodista ¿qué esto iba a hacer? ¿te vas a retirar? entonces eso no es de un profesional pero gracias a Dios papá y su familia le hablaron le hablaron y le hablaron y él pudo recapacitar en cuanto a que es un negocio porque él el dolor él lo tiene todavía ahí adentro pero si lo cambian para allá él tiene que ser profesional antes que el dolor que él siente como persona así que ahí está señores gustaría saber cuál es tu opinión primeramente tú como yanquista ¿te gustaría tener a Vladimir Guerrero Junior ahí en la primera base con los yanquis? coméntalo por ahí debajo así que como siempre repito a que te suscribas al canal activen la campanita darle un buen like y sobre todo compartan este contenido así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima